74 mil pesos sobre un recorrido de una milla a un dieciséisavo. Participan en el clásico de otoño Tres Yolí, con el número uno de la cuadra GL Antares, con Enrique González. Número dos de cuadra GL, Máximo, ganador del clásico Cabalgata, nuevamente con Elvin González. Número tres de la cuadra Vivian, ganadora de los Handicaps Loma de Sotelo y de las Estrellas. Vivian Record, con Moisés González García, con el número cuatro del Rancho San Jorge. Vox, con Rubén Escalona, busca su cuarta victoria consecutiva. Número cinco de la cuadra Vivian, Trueno, con Alfredo Bautista. Número seis de cuadra Santa Rita, Balac, hoy montado por Amadeo Pérez. Y número siete de la cuadra Esmeralda, Jibú, con José Ortega. Es el clásico de Otoño Tres Yolí. ¿Todos listos? Arranca el clásico de Otoño Tres Yolí. Por el lado exterior, Vox de color rojo, por el riel avanza Antares. Entre ellos se coloca Vivian Record. En la cuarta posición vienen parejos, Trueno y más atrás, Máximo. Al fondo vienen corriendo Jibú y Balac. Bajo la meta por vez primera. Adelantándose Vivian Record con medio cuerpo de ventaja sobre el número uno, Antares. Por fuera está corriendo en la tercera posición Vox con el número cuatro y de color rojo. En un claro corre Trueno en el cuarto sitio. Van a desembocar en la recta trasera. Adelante está Vivian Record. Presionada por Antares por el riel a medio cuerpo de diferencia. Vox a dos cuerpos. En la cuarta posición se mueve Trueno. En el quinto lugar avanza Máximo. Atrás están corriendo Jibú y Balac. Van llegando al poste de la media milla. Se despega Vivian Record con Moisés González García. Saca cuerpo y medio de ventaja sobre Antares. Trueno está presionando para el tercer lugar. Va parejo con Vox. Así bordean la curva final. Comandando Vivian Record. Ampliando su ventaja a dos largos. Trueno asoma la cabeza en segundo. Se mueve Vox por el lado exterior. Parece que se de terreno Antares. De atrás vienen avanzando con buen paso Jibú y Máximo. Lo mismo hace Balac. Van a concluir la curva. Vivian Record es la primera en asomar en la recta final. Vivian Record comandando el clásico de otoño. Trueno está peleando por el segundo con Balac. Por fuera está Jibú. Se va Vivian Record con Moisés González. Balac está atacando con Amadeo Pérez. Viene fuerte Balac por el lado exterior. Balac y por dentro está Vivian Record. Está atacando Balac. Balac dominando. Se lleva una gran victoria Balac. En el segundo se queda Vivian Record. En tercero máximo a cabeza de ella. Así llegan. Conquistando la tercera edición del clásico de otoño. Tres Yoli. Llega al círculo de ganadores número seis. Balac. Entero colorado de seis años. Hijo de locochón en One a Full Around por Secretariat. Balac es propiedad de la cuadra Santa Rita. Fue criado por don Gaspar Rivera Torres. Entrena Juan Ruiz García. Fue montado en esta ocasión por Amadeo Pérez. En el círculo de ganadores del hipódromo de las Américas. Contamos con distinguidas personalidades. Además de la madrina de esta carrera, Rosa Gloria Chagoyán, nos acompaña la señorita María Luisa Jauregui Urrutia, acompañada por Luis Achar y Olga Achar. Con ello, su anfitrión, el licenciado Aarón Morales, director de operación hípica, de producción de medios y de apuestas en el hipódromo de las Américas. Felicidades a cuadra Santa Rita por esta gran victoria de Balac. Una gran monta de Amadeo Pérez para lograr esta victoria. Gracias. 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 En la séptima carrera, primera selección para la Bx7, con 50 mil pesos garantizados, Número uno, Perla llevará kilo y medio de más Número tres, She's Dancing Grace, kilo y medio